A Tatiana o a tu nena no le va a cambiar que sea esta variante o la otra en principio porque no hay un tratamiento diferenciado. No, la diferencia es que es mucho más contagiosa, digamos, que el contagio se produce mucho más rápido, pero el tratamiento, según todos los médicos, es el mismo. Hasta ahora. Claro, hasta ahora. ¿Cómo están los chicos, Tati? No sé, ¿cómo está tu hija? Todos con los que yo tengo contacto, todo el grado de mi hija está muy bien. Los chicos y las familias, todos casos muy leves. En el caso de Malen tuvo algo de fiebre, dolor de cabeza y tos, pero nada más. No hay ningún caso grave. Todas las familias que se contagiaron, porque hay un par de familias que se contagiaron completo, el grupo familiar, están todos bien. La verdad que en ese sentido están todos bien. Y no tengo información de casos del colegio más severos, pero no descarto que puedan existir o que puedan también irse sumando asintomáticos en los próximos días. Totalmente. Ahora vamos a escuchar a otra madre.